¡No se oye la gente! ¡No se escucha la gente! ¡Estos palmos! ¡Esto es una máquina! ¡Una máquina de rock and roll! ¡Su energía es el motor que la mueves! ¡Quiero escuchar a todos los argentinos de mi cara! ¡Mánica! ¡No se escucha la gente! ¡No se escucha la gente! ¡No se escucha la gente! ¡Y el cuerpo se lea en mí! ¡Eso es una máquina! ¡Mánica de rock and roll! Máquina de rolla Máquina de ropañol, maquina de ropañol, maquina de ropañol. Ya se vio a soparo, pero a que llegue la penana del ropañol, Que van a llegar aquí acá, ¡cortado! 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 Escuchando a la banda que habrás, ¡venga! ¡Almanzaré un grito! ¡Máquina de roca roca, ¡máquina de roca roca! ¡Máquina de roca roca! ¡Máquina de roca 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 ro Mi serío, canta mi vida, me parece a lo que es todo Y hacer a mi verano, a mi ser la vibración Mi cabeza comienza a verte, mi cuerpo comienza a reír Mi alma, canta mi vida, me parece a lo que es todo Mi alma, canta mi vida, me parece a lo que es todo